El panorama de la construcción en sí lo desconocemos porque nosotros somos representantes de trabajadores. Lo que sí te puedo decir es que los trabajadores que estaban ahí, estaban en un trámite de negociación y habían llegado a un acuerdo de pagar los jornales que habían trabajado y que el contrato de esos trabajadores se iba a respetar. Ese fue el acuerdo que se llegó en Montevideo y bueno, en ese caso quedamos muy contentos porque los trabajadores pudieron cobrar los jornales que... o están en trámite de cobrar los jornales que habían trabajado y que se les da después el tema de la construcción en sí, claro que nos da pena que una obra haya iniciado y no se haya terminado y que esté, sobre todo, que una escuela, ¿no? Que sabemos las necesidades que tenemos hoy en día en este país de centro de estudio y dejar una escuela abandonada de esta forma simplemente porque un empresario se le antoja y se va, agarra sus cosas y se va, entonces es bastante doloroso. En el tema personal es bastante doloroso, yo creo que a todos los floridenses no ha dolido eso y ver esa escuela como quedó. Ojalá tengan pronto recuperación, que venga alguna otra empresa, que ANEP se ponga las pilas y haga la negociación rápido porque también es fuente de trabajo para nuestro sindicato, ¿no? Y bueno, en este caso fue ajeno el conflicto a nuestro sindicato, simplemente se retiró el empresario y se llevó todo y dejó la escuela medio terminar, inclusive a trabajadores sin cobrar. Bueno, se estará atento seguramente a cuando la licitación se abra y a la empresa que llegue y a cómo se toman los trabajadores nuevamente. Ah, sin duda. Nosotros lo que decimos, nuestro sindicato, lo que dice a nivel nacional y sobre todo en Florida, que hay que tener mucho cuidado con la empresa que se elige, sobre todo en este caso licitaciones y sobre todo cuando son centros de estudio, hospitales, tipo cosas así, ¿no? Entonces tendremos que estar atentos, nosotros como trabajadores lo único que podemos hacer es estar atentos y bueno, tratar de colaborar para que lleguen las inversiones más importantes y que lleguen empresas serias, sobre todo a Florida, ¿no? porque lamentablemente esta empresa no era muy seria, digamos.